Si no me lo manda, si no me lo manda Tus ojos solo dicen la verdad Tu cuerpo me habla y no puedo evitar No hay tiempo para amar Esta música anima Y el que me da su pieza Solo Y el que me da su pieza 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 Si no me lo manda Tus ojos solo dicen la verdad Tu cuerpo me habla y no puedo evitar No me lo manda Si no me lo manda Si no me lo manda No hay tiempo para amar Es la música que va Y el que me hace comienza Es la música Venguiti, venguiti